Mi nombre es Angélica Ballesteros, soy colombiana, vivo actualmente en Argentina y trabajo en... soy becaria del CONICET y hago parte del Museo Paleontológico de Bariloche. Yo soy Facundo Santos, actualmente soy de Argentina y estoy viviendo en Buenos Aires. Mi nombre es Nahuel López, la gente me dice Nahu, me reconocen así. Soy referente de la comunidad de Río Grande, RIC. Ahora mismo actualmente me dedico a ser tester de videojuegos. Soy de Argentina, varios integrantes del equipo son de Terrafuegos, pero nada, no recuerdo yendo de dónde era Luz, pero es del norte de Argentina, así que vamos mechando por todo el país. El equipo está conformado por, bueno, Angélica, Facu, yo, Nahuel, está Fabrizio, Leonardo Morandi, Luz Ayamara, Federico Huitierrez, Amadeo Valderrama, Federico se encargó de hacer la parte de la música, Amadeo se encargó de hacer un par de assets de dibujo, Luz se encargó de hacer la ilustración de los personajes, lugares, y Fabrizio se encargó de hacer la programación. Tres que estamos acá presentes. Nahuel se encargó de lo que viene a ser la narrativa y también del game tester. Y me olvido de algo más, Nahu. No, no mucho más. Por ahí todo aportamos la parte del game design, pero vos te encargaste la documentación. Sí, después, bueno, mi rol fue el de game design, pero como explico en el video de presentación y en diferentes partes que fuimos presentando, nos encargamos todos en general del game design. Ninguno era menospreciado en aspecto, todos y todas aportaban ideas y se evaluaban para ver si las podíamos utilizar o no. Y también, bueno, me encargué de toda la documentación junto con Fabricio a la hora de presentar el GDD. Yo me encargué, me encargué, no, hice, colaboré con la parte de, la parte técnica de conocimiento sobre paleontología. Pues, ayudara a buscar fuentes, a buscar la información, que fuera verídica, que estuviera acorde con lo que se buscaba dentro de la jam, dentro de los objetivos que se buscaba, que era el de preservación y conservación del patrimonio. Entonces, pues más o menos como poco sé de videojuegos, fue la primera jam, así que fue una experiencia bastante interesante. Y me gustó que desde mi área pude bastante aportar y para que saliera un producto bastante interesante. Entonces, nada, eso fue lo que hice. Empezamos con un borrador, un borrador bastante, con muchas ideas, porque es muy loco cuando uno empieza un proyecto y empiezan tantas ideas a surgir, porque cada mente que participa es un mundo diferente, entonces cada quien tenía como su idea para plasmar el concepto y lo que nos pedían. Entonces, iniciamos ese proceso a partir de una lluvia de ideas, que se fue como centrando, centrando, desde los aportes de cada uno, ¿no? Desde cada uno de su área. Yo aportaba con lo que sabía de bichos, de paleontología, entonces yo decía, no, pues yo quiero hacer un juego, mi área es la micropaleontología. Y entonces me iba por ese lado. Los chicos querían de dinosaurios. Entonces, tratar de sentar a todas esas ideas fue como el comienzo, ¿no? Fue como tratar de ver qué era lo que queríamos y cómo lo íbamos a enfocar. Después quisimos. Aparte de tratar de resolver el cabo que nos mandamos con tantas ideas, fuimos tapando los problemas que iban surgiendo. En el medio se bajó el artista, pero por suerte tenía los contactos de Luz y de Amadeo, que la verdad salieron prácticamente de la nada y nos tiraron una re mano. No había chance sin ellos, porque no habían quedado sin artistas. Entonces, era como, bueno, sin artista no hay juego. Entonces, nada, por suerte salieron ella y él a asistirnos con su arte. En el caso de nosotros, ¿qué representa para ustedes colaborar con su proyecto en la conservación del patrimonio cultural de México y a otros países? Y es bastante interesante porque creo que era algo que hablábamos dentro de las preguntas que nos hacían. El hecho de que nosotros no conocemos nuestro propio patrimonio y pasa en todos los países. Y lo hablo desde el punto de vista de estar participando en un museo. Tú no conoces tu propio patrimonio. Conoces las películas, conoces al T-Rex, conoces a todos esos que te venden en la televisión o en otros medios, pero nunca conoces tu patrimonio como tal. Y esta oportunidad de empezar a la gente a decirle, mira, dentro de tu país hay un patrimonio fosilífero muy interesante, que además de ser importante para conocer cómo era nuestro pasado, es importante como propiedad intelectual de tu propio país. Es algo que debes conservar. Entonces este juego también y esta Game Jam nos permitió ver eso. Desde mi punto de vista lo digo. Permitió ver eso, que en todos los países estamos buscando lo mismo. Estamos buscando que se reconozca ese patrimonio, que se cuide, que se proteja y que la gente, más allá de los investigadores, de los técnicos que trabajamos en el área, aprenda a quererlo y aprenda a cuidarlo. Entonces creo que para mí eso fue una de las cosas más importantes que me quedó de la Game Jam. Además de participar en conjunto con mucha gente que no es del área normal de uno. Entonces eso también fue súper, súper importante y creo que aporta mucho que podemos trabajar todos en conjunto en un fin común y que salgan proyectos interesantes que le sirvan a la comunidad para aprender, para difundir, para hacer muchas, para llevar a la comunidad, llevar la parte de conocimiento patrimonio. No sé los chicos, ¿qué piensan? No, no, estaba contestando un mensaje. Completamente de acuerdo. Sí, no, sí, me parece muy bueno. ¿Querés que arranque yo? No sé. Sí, sí, dale, dale. Nada, lo que dice Angélica es cierto, uno por ahí sabe más del otro lugar, es que uno queda acá, porque es, nada, yo por ahí no sé nada de mi ciudad y nadie en afuera y sabe todo y es como, debería ser al revés. Entonces, nada, eso fue uno de los motivos que agarramos, el patrimonio patagónico, porque era bueno, nos sentimos más acá y por ahí podíamos aprender un poco más. Igualmente aprendí un bastante, porque hay un montón de cosas de paleontología que no sabíamos nada, y que era tan complejo, con tantas piezas, con tantas personas en el medio, desde la gente que hace el trabajo de campo, que es el más vistoso, hasta la persona que se encarga de explicarte las cosas en el museo, entonces hay muchos actores en el medio que está bueno reivindicar, o por lo menos que se sepa, ¿no? Entonces, por ahí jamás se me ocurrió la importancia de, o el arduo trabajo que es preservar los fósiles y cuidarlos, y rescatarlos, y que uno como civil, como un corriente, también tiene la obligación de preservarlos. Después hay una pregunta que dice, ¿cómo se juega nuestro juego? Eso ya son las cosas técnicas, me encanta. Claro, ahí se va, vamos a leer un técnico. Hola. Ah, mira, ahí vino Fede. Hola, hola, Fede. No entendía nada, ¿qué es esto? Bueno, nos están grabando ahora. Bueno, Fede, le comentamos. Antes de que, estamos contestando las preguntas que nos están dejando ahí. ¿Ven el chat? Sí, lo copié y lo ciego. Y bueno, vamos contestando. Bueno, Fede es el que se encargó de todo lo que tiene que hacer con la música y los efectos de sonido. Fede, ¿sí quieres ampliar un poquito? Dale. Buenas, mi nombre es Federico. Eso, como dijo Facu, hice la música, efectos de sonido. Bueno, la música quise hacer algo más bien relajado, porque era un point and click, entonces la idea era llevarlo más por el lado no tan intrusivo, pero a la vez que se ha movido lo suficiente, porque como estábamos trabajando con imágenes, también quería generar movimiento con eso. Y también la idea de sonorizar, iba más por ese lado, de tratar de dar movimiento a imágenes más estáticas, quizás. No sé qué venían hablando hasta cuando llegué, me metí así medio, disculpen, vengo recién de trabajar y a las cordias, perdón. No, no, pero no, justo ahí vamos a hablar de cómo se juega el juego. No sé, Facu, ¿querés que hable yo o querés que hable vos? ¿Cómo quieres? No tengo problema. Dale, si querés hablo yo. Bueno, el juego se juega, tiene dos modos de juego, va uno, si querés, que está dividido en dos partes el juego. Tiene uno que es como más Novela visual clásica Si se quiere decir Son ilustraciones de personajes Que van a interactuar Y que van desarrollando los personajes La historia o la trama Y luego tenemos la sección De los minijuegos que es Remover los sedimentos De los fósiles Sacar La mayor gruesa del fósil Que está todo pegado Con el bochón Para ir de a poco a una tarea más detallada Y ir sacando De a poco Los sedimentos que están más incrustados No sé si me equivoco Pero bueno Al inicio del proyecto Siempre comienza con Un poeta en click Que teníamos pensado un par de niveles Distintos mapas Distintos minijuegos Pero en el tiempo no los digo Y nada, eso siempre se va Condensando Pero bueno Lo mínimo que llevamos a hacer Es eso Jugar con el tema De la narrativa En la parte de novela visual Donde ahí Destacamos Las cualidades de luz A la hora de dibujar Personaje Y fondos Y los minijuegos Lo desarrolló más Los dibujos Amadeo Que nada También ahí se lució Así que Estoy muy agradecido con ellos dos Y con todo el equipo Que sí Bueno No sé qué más Y Fabrizio que lo programa Para aclarar una cosa Por si Hay gente que no conoce mucho El término Point and click Consiste en Jugar con el mouse Básicamente Y únicamente Nuestro juego Se juega únicamente Con el mouse Con el ratón Y se va dando Clicks Para De diferentes maneras Para ir avanzando En Los objetivos Y niveles Que íbamos presentando Eso se refiere Point and click En inglés Sería Apuntar Y Cliquear Creo que Desde el punto de vista Menos técnico Sería un juego De tratar de ser Un Un Curador De laboratorio Un técnico De laboratorio Que tienes que Hacer un día De trabajo Y Limpiar Piezas Dentro del museo Para que Después esas piezas Tengan diferentes Destinos Puede ser Investigación Puede ser Que lo van a exponer Dentro del museo Puede ser Que sea solamente Para ver Qué pieza es A qué pertenece Entonces Todo lo que Expliquitaron los chicos De la parte técnica Yo les cuento así De la parte resumida Cómo Cómo es Cuál es la idea Del juego Cómo se juega Y se juega así Como decían Nos vamos Y vamos Con el click Y limpiamos Las piezas Y al final Obtenemos De recompensa Que aprendemos Un poquito Sobre Sobre cada una De las piezas Que Limpiamos Que Restauramos También puede ser Que restauramos Que limpiamos No sé Qué más ¿Por qué Debemos estar Orgullosos Los mexicanos Y las mexicanas De nuestra Bueno Y adaptarlo a Argentina Más bien A su A su contexto ¿No? De por qué Que se sienten Orgullosos Que tienen ustedes Acá Vamos a visitar Ciudad Angélica Porque Claramente Esos Los argentinos Esos Esos Los argentinos No Yo Yo Voy a meter La cucharada Como cosa Internacional Y también Lo digo Por el aporte Mexicano O sea Yo le hablo Desde un punto De vista Externo Y que Creo que Me he involucrado Un poco En mi vida Con la parte De fósiles Pero Son países Que tienen Una riqueza Paleontológica Y arqueológica Muy importante Argentina También tiene Una Una Riqueza Arqueológica Muy muy valiosa Que en parte Se deben sentir Orgullosos De Colombia También Pero estamos Hablando De México Y Argentina Y ustedes Se deben sentir Orgullosos Que tienen Mucha historia Guardada En su país Y que esa historia Nos cuenta el pasado Y nos puede ayudar A entender el pasado Y en parte Entender el pasado Nos ayuda A predecir Qué va a pasar En el futuro Es una de las teorías Que habla la paleontología Y tener todo ese conocimiento Y esos materiales Dentro de sus regiones Dentro de sus países Hace que Que tome mucho valor Y que puedan tener Su patrimonio ahí Vivo Puedan estudiarlo Puedan conocerlo Puedan darlo Conocer al mundo Entonces Para mí 100% Se deberían sentir Orgullosos Tienen una historia Cultural Una historia Paleontológica Y arqueológica Súper importante Y eso hay que mantenerlo No hay que olvidar El pasado Venimos de algún lado Biológicamente hablando E históricamente hablando Así que Es algo que Que no se les dejo olvidar Ahora sí No sé Que no se nos dejo olvidar Porque en Colombia También tenemos Un montón de Colombia Creo que Angélica Nos representa mejor Perfecto Entonces Nos pueden decir Dónde se puede jugar Pues un poco Dónde los pueden seguir Si ustedes tienen algún link De lo que hayan hecho Y por favor Me dice Rosario Que no olviden mencionar Que el proyecto Esto No del chat No olviden mencionar Que el proyecto Forma parte de la Mini Game Work Jam Si me lo pueden decir También Ahorita como Bueno No tan leído Un poco más Orgánico Pero este Bueno Esos dos puntitos Nos faltan Bien A ver Para que no un toque Vamos a hacer una Toma uno Memoriza Memoriza Lo leí así Este Está un poco complicado Recuerdo Sí Sí Para Para No tienen las Abrevaciones O O Si Si Aquel De Todo eso Tipo No sé Si INA O Fundado Vamos No Digo C Digo CCD O SN SN Si querés Decir eso Alguien Que lea Lo que significa O sea Que no se note Tanto Vos decís El CNSP Y Hicimos Coordinación Nacional De Conservación Del Patrimonio Cultural Del Instituto Instituto Nacional De Antropología Historia Dilo por partes Primero Hasta La parte Que hace Se enmarca En la Game World Jam Después Dicen la parte De Quienes Son los Organizadores Y ya Primero Tiene Pedacito El de No El de Y hay que decir Donde se puede jugar Y donde se puede jugar Después No Nuestro equipo Participó De la World Jam La La Palianto Jam 2021 Y Nuestro juego Se puede jugar En la página De Ichigo Si buscamos Con el nombre Camino a la Conservación Uy Esperen que Ando medio enfermo Nada Tranquita Y nada Mandarle Un abrazo Y un agradecimiento A A La Coordinación De La Conservación De INA Que Y al Y la Y la Colaboración Que hicieron De la gente De CCD Y La verdad No solamente Nos tiraron La propuesta Sino que También Se sentaron Ahí Y nos Mentorearon Nos estuvieron Marcando los Pasos Para Llegar Los objetivos Y nada Muy buena Propuesta Se mandaron Así que un Agradecimiento Entre ellos También Porque Jamás Hubiéramos Conocido Angélica Hubiéramos Formado Este equipo Para Sacar adelante Este proyecto Igual Igual No Los hubiera Conocido A ustedes Y además La idea Es seguir Haciendo Cosas Muchas Gracias Es muy Padre Que Ustedes Como extranjeros Se hayan Hayan volteado A ver El patrimonio Cultural De México Y que lo Hayan Esta experiencia Replicado En sus Países Entonces Eso es Padrísimo Les agradecemos Mucho La contribución Que hicieron Porque Para nosotros Estamos Usando Mucho Estos Estos Productos Llamémosle Así Y en este Año Vamos a estar Dándoles Tal vez A finales De año Un informe Sobre el Impacto Que estos Han generado En diferentes Tipos De edades Y bueno Pues ya estaremos En contacto Con ustedes Y Muchas Gracias Tienes 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 Tienes